esperemos que después de este programa esto le llegue a alguien ojalá porque voy a decir como dice mi amigo Pablo Macchini este PLD muertecito de éxito se ha deshumanizado y sencillamente la suerte que corran quienes por 500 pesos votan por ellos les importa un carajo les importa un carajo estas mujeres son ricas de Santiago que no necesitan joder con eso vamos a estar claro estas dos mujeres tienen su mundo y su vida económicamente resueltos ellas no tienen por qué estarse tirando eso y la impotencia las tiene atadas de pies y manos cómo se puede ser tan indolente cómo es que se puede ser tan indolente cómo es posible que el poder envilesca de una forma tal a las personas que pueden salvar las vidas de niños es que eso por más vuelta que yo le doy a mi cerebro yo no logro entenderlo porque yo sigo creyendo que el ser humano es por naturaleza bueno digo claro el ser humano no el ser político una cosa nosotros no estamos pidiendo o sea pidiendo una dádiva estamos reclamando una ley que por derecho se le corresponde a los niños o sea eso es un derecho del niño a tener una salud digna a tiempo con calidad entonces por encima de cualquier ley está la ley universal que es la ley del amor ¿dónde está el amor al prójimo? o sea ¿dónde está estas personas que tienen el poder de cambiar eso? tienen hijos tienen nietos tienen sobrinos y qué bueno que tienen a dónde llegar y tienen seguro médico premium o seguro médico internacional qué bueno que tienen a dónde llevarlo pero caramba estamos hablando de que el necesitado el pobre el que no tiene a dónde ir también le han cerrado los centros donde podías recibir esa salud es que esos ciudadanos no importan un carajo esos ciudadanos no importan cuando se les puede dar 300 pesos una botella de romo y un pica pollo para que vayan a votar no seas pendejo por eso es que de verdad los pueblos tienen los gobiernos que merecen y si los pueblos tienen los gobiernos que merecen este es un pueblo malo este es un pueblo malo e indolente este es un pueblo malo e indolente y servir chicas por lo menos que esto haya servido para que se desahogaran por lo menos que haya servido para que se desahogaran o para que llegara al corazón de alguien porque yo todavía entiendo que que todo todo esta revuelta que hemos estado haciendo y que no nos vamos a cansar porque lo único que el voluntariado ha sabido hacer en estos 20 años es persistir nosotros hemos tenido muchas batallas que hemos librado porque no lo hacemos en nombre de nosotras lo hacemos en nombre de estos niños que no tienen voz de estas madres que solamente lloran lloran ante la impotencia de perder a su hijo eso es muy difícil es muy difícil tu ver un niño que se te está yendo de las manos y que no hay los recursos para sacarlo adelante es muy difícil yo creo que ponerse el zapato de una de esas madres por un minuto nos quiebre el alma cualquiera mientras yo siga paseando en jipeta aire acondicionado y gente que me haga el saludo y que me diga que yo estoy haciendo las cosas muy bien hechas después de eso que ustedes están diciendo con todo el respeto que me merece la doctora Guzmán Marcelino en ese aspecto se quemó el gobierno gracias chicas gracias a ustedes coca cola siente el sabor presento